vale gente sean bienvenidos aquí a un nuevo vídeo más en el canal esta vez es pues más que nada para tocar un tema pues bueno siento que para mí para lo que es el canal es importante ya que pues sí como vieron en el título no sé si tal vez lo estará poniendo en la miniatura pero pues sí estos últimos meses tal vez me he planteado lo que es la idea pues de tomarme un pequeño descanso de todo esto porque pues la verdad ahorita incluso no creo que no me estoy sintiendo bien al hacer el contenido es así lo disfruto me apasiona quiero muchísimo todo lo que es lo que es mi canal la creación de contenido el poder grabar juegos y subirlos y pues de cierta manera entretener pues lo que es un poquito a mi audiencia lo que son ustedes que me dan o bueno en este trayecto de siete años que ya llevo en youtube pero pues este últimamente incluso con la compra de la pc y demás pues si han han habido un bajón de de visitas y demás que yo sé si es algo que te apasiona pues no no debería estarte preocupando porque pues lo haces como dicen por el amor al arte y no pues porque quieras tener un beneficio de todo esto pero pues incluso ya llevando siete años incluso que ya sea por por amor al arte pues si se vuelve un poco triste un poquito decepcionante un poquito desmotivacionador se puede decir el hecho pues de que si incluso por más que te estés esforzando pues no no consigas ciertos resultados puede que incluso están esté sonando que yo me esté quejando que pues podría ser que sí que ya llevo yo siete años aquí en lo que es la de la creación de contenido en youtube y pues no más o sea si ya ven hay vídeos que pegan hay vídeos que no hay vídeos que de plano no pegan para nada y vídeos que les va demasiado demasiado bien yo sé que también en un primer directo vídeo comenté de que pues yo quería obtener un plan en específico para por lo que es este ampliar todo el contenido aquí en el canal para pues yo poder traer mejor contenido más variado más seguido etcétera etcétera ahorita lastimosamente por ciertos detalles ya sea personales o del trabajo pues no se me ha podido dar esa oportunidad pues yo de tal tal vez tener más tiempo libre se podría decir como para yo dedicarme al 100% en lo que es este a lo que youtube a la creación de contenido como podrán ver pues ya he hecho ya varios directos aquí en él en el canal ya volví a lo que es twitch para pues seguir haciendo directos constantemente el problema es pues les digo la falta de tiempo tal vez incluso esta pueda ser de motivación hace que pues ahorita los horarios sean bueno yo yo lo siento así que los horarios sean un desastre de que no esté yo organizando bien los tiempos para pues poder hacer un directo en condiciones ahorita ya nada más lo siento que lo estoy haciendo por hacer no sé tal es bueno desde mi punto de vista yo lo noto como si fuera como decirlo como si fuera más que nada una necesidad una obligación que yo ya me siento al hacer o sea digo es este bueno yo siento que está mal que ya incluso hasta hagas las cosas solo por hacerlas porque pues ya no lo estoy tipo haciendo con la pasión que solía hacerlo en su entonces ya nada más ahorita lo hago porque pues les digo como ya tengo muy este todo lo que es la creación de contenido ya muy arraigado a lo que es mi personalidad ya lo que yo soy ya se me volvió prácticamente un hábito y pues ahorita ya como que dejarlo de lado se vuelve un poco difícil porque pues no como decirlo es que es complicado pues si se vuelve ya como que algo parte de tu rutina algo parte del día a día que dejarlo es un poco difícil claro no no estoy diciendo que ya yo vaya a dejar la creación de contenido no porque eso me encanta nada más que pues el punto de este vídeo es que pues yo creo que si necesito un tiempo cuánto no no estoy seguro de hecho a día de hoy 21 de marzo que estoy grabando este vídeo prácticamente en una semana yo voy a salir de viaje es un viaje que ya tengo planeado desde hace un muy muy buen tiempo que pues honestamente me he esforzado bastante ya no sea sólo en el trabajo que ustedes ya saben dónde trabajo trabajo en un software sino que también saben que tengo otra entrada de ingresos que después la venta de mis postes y de productos que yo suelo hacer aquí en el canal tengo un vídeo sobre eso sobre cómo puse un pequeño stand malto mosquito un stand para pues yo vender mis productos y pues honestamente y siendo muy sinceros pues incluso me rinde o me deja muchísimo más lo que es la creación de bueno perdón lo que es ir al trabajo lo que es la creación o el hacer los postres venderlos hacerlos me está dejando incluso muchísima más entrada o muchísimas más ganancias se podría decir lo que es eso que pues lo que es aquí el hacer directos el hacer vídeos yo sé no debería tomar youtube ni twitch ahorita como pues una fuente de ingresos porque pues no lo ha sido o sea no ahorita en estos siete años que llevo de trayecto en lo que es youtube nada más si acaso he cobrado una sola vez lo que es el sueldo por parte de youtube y hasta eso para alcanzar la monetización y pues yo conseguir ese margen o esa meta que te pide youtube para tu poder cobrar tu primer sueldo pues si me tomó cinco años y medio prácticamente o sea imagínate hay personas que logran la meta cobrar y empezar a tener ingresos de la creación de contenido de youtube de directo de lo que tú quieras en tal vez dos años un año y medio a los primeros meses de crear contenido a mí me ha tomado cinco años cinco años el poder yo generar pequeños ingresos aquí la cosa es que pues no es un flujo de dinero constante no es algo que yo pueda así decir yo sé que cada tres meses cada seis no sé voy a poder tener cierto ingreso de aquí no aquí es y como muchos han de saber aquí en youtube es aparte de cosas de que le tengas que meter tiempo tiempo que lastimosamente no tengo motivación que a veces que si por regresar cansado del trabajo de las otras actividades que tengo para los que no me sigan en instagram que por cierto también ya están están aquí abajo los links en la descripción pues ya saben yo desde hace pues ya año año y medio ya casi para dos pues yo decidí convertir una persona un poquito más este saludable un poco más fit de hecho para los que no sepa pues yo voy seguido al gimnasio tal vez si está en cámara no se note mucho pero pues sí realmente sí se ha notado un gran cambio en mi persona de lo que es pues así asistiendo al gimnasio y pues la verdad eso también pues sí me ha traído muchísimas más ganancia no ganancia este monetaria pero sí ganancia pues física mental que pues ya me siento yo más tranquilo conmigo mismo ya no me siento tan inseguro de lo que es mi cuerpo y pues ya me pude abrir muchísimo más a pues nuevas experiencias apoyo abrirme o soltarme más fácilmente a la cámara que es lo que muchas personas me dicen que pese a que tengo muy pocos suscriptores pero lo que es mi facilidad del habla a la cámara es impresionante o sea no muchos youtubers streamers o creadores de contenido que empiezan o que ya tienen la cantidad de suscriptores que tengo yo pues ya saben los vídeos escuchan que si muy bajos o no sé no se les nota con cierta iniciativa o con esta facilidad para hablar a la cámara como lo estoy haciendo yo ahorita pero pues siento que es algo que pues he ido desarrollando con el lado a lo largo del tiempo pero pues esto ya ya me estoy desviando mucho del tema como les digo este también si se me hace muy triste con esto de lo de mis vacaciones es que hay ni siquiera yo tengo todavía muy seguro que es lo que quiero hacer no sé si con este tiempo que me vaya de vacaciones no vaya a subir nada de contenido aquí al canal o antes de irme deje preparado cierto contenido para no dejar el canal más muerto de lo que ya está es que no yo pienso que está si el canal está algo muerto pero ya no sé si sea o porque no le estoy dedicando el tiempo que necesito dedicarle o porque no estoy haciendo la manera correcta de subir el contenido no sé si tengo que sólo subir un contenido en general no sé si ya nada más sólo dedicarle a los directos a ya a este punto ya no sé ni qué más puedo yo hacer para pues hacer que esto se levante un poquito más tengo dos tres ideas en mente para pues tal vez que ya me sea un poquito rentable en lo que es la creación de contenido pero no lo voy a comentar aquí en cámara porque yo siento que incluso en youtube estoy shadow o este shadow baneado o sea de que sigo con la creación de contenido pero el algoritmo de youtube no me recomienda tanto como pues tendría que ser no sé si sea por vídeos del pasado de hace 3 4 años no sé si sean por el contenido de ahorita no sé si sea porque en el año en lo que yo intenté en lo que conseguí para la pc no sé si pues sólo subir home it is a soul night hizo que el algoritmo me tuviera en un margen de que este canal sólo sube soul night y home it is y pues al llegar la pc y yo cambiar como que abruptamente de contenido y estar subiendo que si finance at freddy's que si rocket league que si fortnite que es igual subir este que si otros juegos de terror como pues el de joy of creation el poppy playtime etcétera etcétera no sé si eso tal vez como que descompensó al algoritmo y en plan de ah cabrón pero si este ya estaba subiendo esto y ahora deja de subir esto y se enfoca más en esto pues como bueno no no sé ahí sí la verdad de les mentiría si dijeras que sé completamente cómo funciona el algoritmo pero honestamente no ni ni yo lo entiendo creo que muchas personas no conocen muy bien el algoritmo y si sí pues tienen que ser jefazos padrotes a más no poder pero pues ahora sí son esas otras ideas que tengo en mente pero pues falta ver que peguen falta ver que funcionen pero para todo esto pues yo necesito tiempo como les comenté tengo una idea de lo que es en mi trabajo asistir menos días sin que me deje de ser este rentable yo pues seguir yendo a trabajar pero pues es aún esa meta aún no se consigue estamos en trámites de veremos si se puede lograr pero pues para yo conseguir o para poder lograr todas estas metas que me tengo propuestas pues lo que necesito es tiempo cosa que pues ahorita por el gimnasio por la creación de los postres por el trabajo por el hacer directos y demás pues no me han permitido poder dedicarme de lleno a una sola cosa en específico porque incluso hasta a mí me gustaría hacer pues si se puede todas yo sé es muy complicado porque pues el día no te da el tiempo la energía lo que tú quieras pero si pudiera que este yo poder seguir trabajando seguir yendo al gimnasio seguir generando los dos de mis postres y pues crear contenido pero no contenido de ah pues ya es lo que me sobró del tiempo y pues vamos a hacerlo no sino yo quisiera que si fuera un contenido pues obviamente bien que pueda ser rentable que pueda ser que traiga más audiencia para que pues también esto también me sirva pues para yo tener pues va para no perder la motivación ni las ganas porque si sería muy triste pues ya tener todo el equipo que tengo y que pues de plano pues no sirva para nada o sea es que digo todo suena a que lo estoy viendo sí como que ya quiero yo dedicarme a esto pero pues la realidad es otra o sea no no me está haciendo rentable no me está conviniendo se puede decir la creación de contenido pero pues por eso digo o sea como a mí sí me gusta todo lo que es la creación de contenido grabar vídeos editar subirlo hacer directos pues algo que pues aún no no me ha frenado de yo querer parar esta meta pero pues bueno eso es un poquito más de lo que quería comentarles al respecto e incluso no no sé si para este punto ya hice el cambio del nombre del canal el cambio de imagen porque es algo que ya tengo visto y todavía en el canal tengo diez mil y una cosas que checar como el nombre cambiar tal vez esta edición de los vídeos la edición de las miniaturas no sé cambiar ciertas etiquetas cambiar la imagen cambiar cada cuánto subo vídeo ya tener como que un horario en específico o ciertos días donde esos días se suben porque se suben vídeos porque pues también el estar de que unos lunes y subo otros lunes no subo y así así pues se vuelve algo raro y pues ni siquiera la propia audiencia que ya me sigue desde hace varios años ni siquiera puede estar en un margen de ah ya sé que tales tales y tales días va a subir vídeo porque pues ni siquiera yo lo sé y eso pues algo que es lo que digo que se vuelve desmotivacional se vuelve triste porque pues ni siquiera tú tienes control de tu propio canal pero pues bueno gente ahora sí si llegaron a quedarse al final de este vídeo digo porque incluso hasta en los vídeos largos en los vídeos cortos en las estadísticas de youtube pues uno se da cuenta de que pues la gente nada más se queda un minuto dos en un vídeo no sé si tal vez no sea yo lo suficientemente entretenido no sé si el contenido no sea lo suficientemente entretenido como para no tener esa retención de audiencia que pues importan vitalmente en youtube lo que importa es uno que subas vídeos constantes dos que subas buenos vídeos ya sea es editados o con una buena una buena habla a la cámara y tres pues obviamente que pues tengas esa retención de audiencia porque nada sirve subir vídeos de una hora si nada más la gente se va a quedar un minuto a ver el vídeo y de igual manera para vídeos cortos tampoco sirve sirve de nada subir vídeos cortos si la gente a los 50 segundos ya se salió del vídeo por eso es algo que también tengo que estar checándolo me imagino o sea por eso lo que digo de mis vacaciones para yo desperjarme un poco pensar las cosas con cabeza fría sin estar de que hay pero es que todavía no es subido todavía me falta hacer esto o sea porque técnicamente yo me estoy presionando a mí mismo nadie me está presionando yo mismo me estoy presionando y pues eso es lo que hace que tal vez el contenido no lo pueda yo hacer de la manera en la que a mí me está gustando o en la manera en la que yo quisiera hacerlo pero pues ahora sí digo todo esto no no estoy seguro de cómo lo voy a hacer nada más esto es como que un pequeño aviso que quería yo hacerlo ustedes tal vez me tome un tiempo de descanso que ni siquiera yo sé cuánto vaya a ser el tiempo de descanso pero pues también espero que no el tiempo de descanso que me tome pues vaya a afectar todavía muchísimo más a lo que es el canal pero pues bueno tocará intentarlo tocará ver qué ocurre ya si no funciona la idea del descanso si ni siquiera me puedo despejar pues ya pues ya tendré que replantearme o reestructurar lo que es mi idea de creación de contenido porque incluso hasta tengo pensado crear otro canal para no sé tal vez empezar de cero no estoy seguro es lo que todavía tengo que checar digo pero pues por eso creo que si me van a ser vitales este tiempo de descanso mis vacaciones que es lo que el tiempo que me voy a tomar y pues bueno tocará ver qué ocurre también si pueden si ya llegaron hasta este punto de este vídeo pues díganme aquí en la caja de comentarios qué opinan al respecto si no pues ya porque incluso hasta muchos de los vídeos actualmente ya no tienen comentarios y pues digo eso es lo más que nada lo que se lo vuelve desmotivacional y triste pero pues bueno siento que ya me extendí mucho en este en este vídeo si ustedes quieren adelantarlo si quieren ponerle mayor velocidad pues eso ya es otro tema aparte pero pues yo siento que este vídeo más que nada lo hice para desahogarme para soltar esto que estaba tipo reprimiendo porque pues era algo en plan de que hay nada más lo estoy aquí soltando en mi cabeza pero no estoy sintiendo que alguien me esté escuchando incluso pese a que la gente nada más lo vea ya y cómo se llama y adelante el vídeo hasta el final nada más para hacer como que ya lo vio pero pues al menos siento que ya me estoy sintiendo un poco más tranquilo porque ya estoy soltando toda esta frustración todo este estrés aquí en la cámara o sea como si lo estuviera yo hablando con alguien pero pues ahora sí tocará ver qué que ocurre en ver yo qué qué es lo que pienso en este tiempo de descanso porque digo creo que si me está haciendo pero demasiada falta pero no sólo de la creación de continuo sino en general o sea alejarme del trabajo alejarme de las presiones este sociales que es pues el a la atención al cliente alejarme tal vez un poquito del gimnasio porque incluso hasta también el gimnasio luego se vuelve en plan de que ay pues que yo llegué tarde y no voy a poder hacer mi hora y media dos horas de ejercicio como pues yo quisiera hacerlo pero pues digo es este es un proceso que me va a tomar yo siento que un poquito de tiempo pero pues ahora sí veamos qué que ocurre veamos qué pasa y pues que todo sea para bien incluso si tengo que dejar el contenido la creación de contenido aquí en mi canal y tenga que dedicarme a los directos no sé pues ahora sí que sea lo que tenga que pasar y que sea para bien y pues ahora sí será tomar yo la mejor decisión que pueda hacer para pues no verme yo afectado incluso aunque tenga que yo que dejar de subir contenido pero pues que ya yo no me sienta ni presionado ni agotado ni estresado porque incluso a la larga pues eso me va a presentar un problema porque si incluso al crear contenido se me vuelve estresante para mí pues ya ya ni siquiera lo voy a hacer con el mismo gusto que tenía de hacerlo y no voy a hacer con las mismas ganas ya no lo voy a hacer al ahí se va y se va a volver pues cuando empecé a hacer el vídeo o sea vídeos mal hechos mal editados sin ganas o sea y eso pues es algo que no honestamente no quiero que pase ni con mi persona ni con el canal ni en general pero bueno gente creo que eso era un poquito todo lo que tenía que comentar ya veré si en próximos vídeos próximos directos sigo tocando este tema un poquito más pero pues por el momento quería hacerlo en vídeo me planteé mucho si en hacerlo en directo no porque es mejor hacerlo en vídeo que yo sé que estoy solo lo estoy hablando para mí a que pues esté haciendo un directo donde nadie me esté viendo y pues yo siento que estoy hablando pues a lo güey no pero pues bueno eso ha sido todo un poquito de lo que es esta situación de cómo planteado en mi cabeza el tema de la creación de contenido pero pues ahora sí como vuelvo y repito veamos qué ocurre veamos qué decido y que pues más que nada la decisión sea para bien y que no me vaya yo a afectar que no vaya yo a estresar y que pues no me vaya yo a sentir peor o me vaya yo a arrepentir de la pues posible decisión que vaya a tomar así como gente muchísimas gracias a todos por estar aquí en este vídeo que me hayan podido escuchar un poco que me hayan visto esta parte más humana de mí y no nada más la el la parte para poder entretener de subir un buen con un buen vídeo y pues eso ha sido todo lo que tengo que comentarles pues ahora sí veamos qué pasa y pues ya saben si el vídeo les gustó pues denle un buen like suscríbanse activen la campana si quieren ver más vídeos como este o pues de futuros vídeos en adelante que pues tengo planeado hacer así bueno gente muchísimas gracias y sin más que decir yo soy Rich Gamer y nos vemos hasta un próximo vídeo más aquí en el canal o con una posible vídeo respuesta sobre cuál fue la decisión que tomé para el futuro mío y del canal así bueno muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima chao y ¡Gracias!